Un jugador de mucha intensidad, gran reboteador tanto delante como detrás, gran pasador y que quiere, como decía al principio, quiere ayudarnos con su intensidad y esfuerzo a que el equipo siga superando etapas. Estoy muy emocionado por estar aquí. Es una gran oportunidad de crecer para mí como jugador, como persona y realmente aprecio que el club me ha dado la oportunidad de venir aquí y no voy a desprenderlo. Dice que en primer lugar está realmente muy ilusionado con la oportunidad que el club le ha brindado para venir afuera al Bilbo Básquet. Creo que va a hacer de todo lo posible para, por supuesto, no defraudar al club. ¿Preguntas? Dos cosas. ¿Puedes hablar al micro y un poco más alto luego? Sí, sí. Porque si no queda muy bajo. ¿Por qué tarde he cantado por Bilbo Básquet? ¿Por qué este cambio? Obviamente, Bilbo Básquet es un equipo de ACB y un equipo muy grande, no solo un equipo, así que no sé qué jugador puede negar esta oferta. Dice que desde luego el Bilbo Básquet es un buen equipo, un gran equipo, y cree que realmente no habría ningún jugador que teniendo la oportunidad la hubiera rechazado. ¿Qué vas a aportar técnicamente como jugador o por eso tus cualidades un poco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para un equipo? First of all, I'm a team player. I think I can really help on rebounding. I think I read the game well. I can pass as a big man. I have big body and make good sprints. Así que no soy un jugador grande, pero puedo ganar algunos puntos, y en esas formas creo que no lo haré. ¿Alguien le ha hablado de lituanos que han pasado por aquí? ¿Conocen a alguien? ¿Alguien le ha hablado de lituanos que han hablado de lituanos que han hablado de lituanos que han hablado de lituanos? ¿Alguien le ha hablado de lituanos que han hablado de lituanos que han hablado de lituanos que han hablado de lituanos? ¿Le hubiese gustado tener más tiempo para llegar al equipo y acoplarse antes del primer partido? ¿O como ha dicho Cito, viaja mañana con el equipo y cuenta ya con él? ¿Alguien le ha hablado de lituanos que han hablado de lituanos? ¿Alguien le ha hablado de lituanos que han hablado de lituanos que han hablado de lituanos? ¿Alguien le ha hablado de lituanos que han hablado de lituanos? Claro, no es confortable, pero este es el búsqueda, y este es mi trabajo, y si un equipo como este me ha hablado, no puedo complicar. Esto fue un tiempo largo, pero no tengo tiempo. Quiero decir, haz lo mejor que puedas y veamos lo que pasa. Dice que es un jugador profesional y desde luego, si el equipo le ha llamado en este momento, no puede andar quejándose de si ha tenido o no ha tenido tiempo para acoplarse. Es venir y rendir el máximo posible y aprovechar la oportunidad. ¿Cómo se pronuncia tu nombre? ¿El apellido o el nombre? ¿El nombre, el nombre? ¿El primer? Sí. ¿Todo chidas? Pero nadie me llamó así, incluso a mis amigos me llamó así. Es lo que normalmente incluso sus amigos utilizan su apellido. Que para él es ya como su apodo. Perfecto. Capación. Cap